A partir del conflicto en Ucrania, pero en particular de las sanciones que le impusieron a Rusia, el peso del barril de crudo se ha venido disparando de manera insospechada. Recordando que antes del conflicto en Ucrania estaba en 70 dólares más o menos el WTI, el West Texas Intermediate, y bueno, en su peor momento llegó a estar hasta 100, 110 dólares el barril. Pero esto generó que Estados Unidos, viendo los altos, muy altos pesos energéticos, al final fuera con el principal productor de petróleo en el mundo, que es Arabia Saudita, para rogarles, pedirles rogarles que produjeran más petróleo y por lo tanto generara que bajaran el precio del petróleo. Y la verdad es que no han aceptado tanto los árabes, sin embargo, hace unos días se reunió la OPEP, esta Organización de Países Exportores de Petróleo, con la OPEP Plus, que son otros más miembros, para llegar a un acuerdo de aumentar la producción entre todos y finalmente llevar a que bajaran los precios del petróleo. O sea, sí, sí hubo una parte, no tanto como de ser Estados Unidos, pero sí algo para que se estabilizara el precio del petróleo y ya no siga subiendo, en el sentido que están empezando a afectar muy fuerte a todas las economías europeas, estadounidenses en particular. Por ejemplo, en California está a punto de llegar a los 10 dólares el galón. Esto es algo insólito, 10 dólares el galón y, bueno, pues eso es lo que empezó. Ese fue el acuerdo la semana pasada. El problema es que Arabia Saudita toma sus propias decisiones y apenas hace unos días, el día de ayer, decide aumentar por sí mismo el precio del baril de crudo hasta 120 dólares el baril. O sea, superando otra vez los récords de este año y, bueno, llegando a este extremo, lo cual evidentemente ha generado que se colapse aún más el mercado petrolero y se disparen todos los precios de los futuros del petróleo, de los contratos del petróleo y los contratos de las refinerías. 120 dólares. Bueno, y esto en medio también de una reunión que tiene planeado Joe Biden para regresar a la Arabia Saudita, precisamente para rogarles que bajen el precio del barril de crudo. Pero, bueno, ya vimos la respuesta, la respuesta de los árabes hacia los estadounidenses es que no lo van a hacer, que al contrario, los árabes van a aprovechar todo lo que pueda en el conflicto actual, que repito, los que generaron el conflicto fueron los estadounidenses más que los árabes, pero ellos están obteniendo los monstruosos beneficios y, bueno, pues si hay que, si tiene que sufrir la economía estadounidense y la europea, pues que sufran, pero ellos van a recibir, seguir recibiendo ganancias monumentales porque no tienen idea cuántos años están ganando ahorita los árabes. Se están convirtiendo en verdaderos jeques ultra, jeques ultramillonarios con este conflicto. Son los verdaderos ganones de todo este tema. Y los peredores no son los rusos, son los europeos y los estadounidenses. Bueno, los ciudadanos de esos países que están empezando a pagar precios muy, pero muy altos de petróleo y de gasolina. Y la verdad es que no veo yo como Joe Biden vaya a convencer a los árabes de renunciar a esto únicamente porque se lo piden los Estados Unidos. Ya los árabes, como lo hemos visto, prefieren, pues, quedar bien o cuando menos no meterse en problemas con Rusia en lugar de, pues, que intentar quedar bien con los Estados Unidos que ya han pedido casi toda su influencia en la región. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y el precio del petróleo el día de hoy acaba de volver a tocar los 120 dólares por barril, a pesar de que la semana pasada habíamos escuchado que la OPEP Plus se había reunido y habían acordado aumentar la producción de petróleo. Habían pasado de estar aumentando la producción en 400 mil barriles de petróleo diarios extras por mes a aumentarlo a 658 mil. Este aumento no fue lo suficiente para que los mercados internacionales se sintieran más cómodos ya que estamos a punto de entrar en la temporada vacacional en los Estados Unidos y en los países europeos. Entonces se prevé que las personas vayan a empezar a viajar más, ya sea tanto por avión o por carros. Este hecho está haciendo que los precios del petróleo vayan en aumento y esta producción extra no va a ser la gran cosa porque cuando te pones a ver los números vas a ver que realmente Árabe Saudita ya tenía planeado aumentar la producción a 658 mil barriles extras al día de petróleo hasta septiembre. O sea, lo único que están haciendo es adelantarse dos meses extra. Pero esta noticia no vino sola. El día de hoy nos estamos enterando que Árabe Saudita acaba de aumentar los precios de su barril insigna hacia los mercados europeos y a los mercados asiáticos. Vamos a ver primero qué está sucediendo y tenemos que el petróleo sigue yéndose a la alza. Realmente no ha tenido una corrección y de hecho estamos muy cercanos a volver a estar tocando los 130 dólares. Si vemos el petróleo Brent, podemos ver que el petróleo actualmente se está asentando en los 120, pero entrando en el terreno de los 130 dólares es cuando más vamos a tener peligro ya que un petróleo caro va a hacer que en la economía a nivel global vaya a entrar una reacción. Al momento de que el petróleo sea más caro, hará que también los envíos y las logísticas sean por lo tanto más caros, lo cual va a aumentar la inflación a nivel global y nos puede realmente poner en una encrucijada económica. Va a ser difícil salir de este embrollo sin tener que reorganizar las cadenas de suministros. Y vámonos a ver cuánto va a subir el barril de petróleo por barril en cada uno de estos mercados. En el mercado asiático nos está diciendo que va a aumentar 2 dólares con 10 centavos y en el mercado europeo le van a subir 4 dólares con 30 centavos. El barril del que estamos hablando es el barril que se llama Arab Light. Actualmente cuesta 86 dólares con 15 centavos. Entonces estaríamos hablando de que para los europeos se le sube a 90, mientras que para los asiáticos se le sube como a 88. Sí, sí, el barril en realidad está muy barato comparándolo con otros barriles como el petróleo Brent o inclusive hasta la mezcla mexicana. Actualmente se está vendiendo por 112 dólares con 70 centavos. Pero el detalle es que Arabia Saudita no vende tanto a los mercados sin contrataciones. Entonces los países que ya están comprando tienen contratos de largo plazo y se les va a terminar aumentando los precios. Entonces también están un poco mañosos los árabes porque sí decidieron aumentar la producción de petróleo pero al mismo tiempo también están decidiendo aumentar el costo del mismo petróleo por lo cual no bajará la inflación a corto plazo que es lo que quería realmente hacer Joe Biden que es lo que estaba pidiendo Joe Biden que aumentara la producción pero al momento que aumenta también el costo va a aumentarles el costo a los demás países. Y no es como que esos compradores puedan irse al mercado internacional, al mercado global a comprar petróleo más barato porque es uno de los petróleos más baratos y por eso aumenta el piso del precio del petróleo. Espero que el video te haya gustado, espero que lo hayas encontrado informativo. Yo me despido, les veo el día de mañana, cuídense. Bye. Bye.